¿Cuál es tu nombre? Luis Felipe Castro Tejada Luis Felipe, ¿cuál es la situación que ahora mismo tú tienes que está atentando contra tu vida y tu persona? Ok, hay una persecución gente que me están persiguiendo en diferentes tipos de carros me han lanzado ciertas sustancias nocivas a la salud me ha puesto muy malo también esa gente está interviniendo en mis asuntos de negocio e inclusive ellos han hablado hasta con clientes míos y suplidores míos para que no me suplan ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es, yo tengo una fábrica de muebles y la tengo cerrada por esta situación cerca de tres años está cerrada la fábrica porque esta gente donde quiera que yo me mueva si voy a Santiago a comprar mercancía allá me persiguen y tirándome ciertas sustancias que no sé lo que es pero me está poniendo muy malo me está afectando la salud tanto física como mental además de que institución tú tienes o sea, tú has hecho denuncias sí, 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 hicimos una denuncia hace un año y pico inclusive se le llevó al procurador anterior al que estaba aquí hicimos una denuncia formal entregada mediante un acto de aguacil pero no se hizo nada donde le llevamos inclusive hasta las placas de los vehículos que me estaban persiguiendo y esta situación yo no la aguanto más yo quiero hacerle un llamado a la procuradora general de la república que intervenga en esta vaina porque si no yo personalmente lo voy a parar y lo voy a parar de mala manera esto no lo aguanta nadie o estamos en los tiempos de Trujillo cuando el CIN andaba acabando con la población tú estás diciendo que te están extorsionando no, me están persiguiendo y me están lanzando ciertas sustancias que me están haciendo daño me están haciendo mucho daño tanto físico como mental si voy a la capital se montan dos y tres en una guagua y acechando que yo salga para cuando doy la palda tú conoces algún persecutor de eso que te está persiguiendo tenemos inclusive hasta la placa de los vehículos y le hablé más de yo fui más de seis veces ante el procurador general de aquí de San Francisco Macri explicando la situación quien a la sazón ahora es el inspector general en la procuraduría también fui allá a la procuraduría y no se ha hecho nada y la gente sigue con la persecución y lo peor que me están lanzando una sustancia que me está dañando que me está enfermando ¿Qué tú pides de las autoridades? que paren esto que lo paren porque estamos sospechando que es el servicio secreto como lo han tirado atrás ¿Por qué? por una por una una un expediente que hay en Samaná